En noviembre del año pasado, una menor con enfermedad crónica renal murió por presunta falta de atención del Centro Estatal de Hemodiálisis en Colima, pues a pesar de que ya se había solicitado, no recibió el tratamiento adecuado por parte de las autoridades sanitarias. Ante esto se reconoce que no se les puede dar atención a todos los pacientes. No estamos abiertos a la población en general, porque el centro no tiene la capacidad en consultorios ni médicos para poder hacer un trabajo de detección. Este trabajo se deja a las jurisdicciones sanitarias. Como este caso hay miles, sin embargo se desconoce las cifras actuales de cuántas personas tienen este padecimiento. De los casos sí tenemos algunos casos expedientes que hemos aperturado aquí en la comisión de algunas niñas, niños o adolescentes que no han recibido el tratamiento en el momento indicado, que les ha hecho falta algún medicamento, que les hace falta alguna cirugía. En cuanto al personal, solo se cuenta con 13 nefrólogos y hoy en día son tres de nacionalidad cubana. En equipamiento hay un rezago, pues desde que inició sus operaciones en el 2012 contaban con 14 riñones artificiales. Han pasado 12 años y siguen siendo los mismos. Respecto a la atención, solo se reciben a pacientes que ya fueron revisados en el hospital y que acuden a recibir una terapia de manera crónica programada. Actualmente se atienden a 130 personas, de las cuales 99 reciben la terapia de hemodiálisis programada. En los riñones nos causa precisamente la insuficiencia renal crónica, en el cerebro nos causa accidentes vasculares cerebrales y en el corazón nos causa infartos. Lo que se busca es aperturar más espacio los días sábados por la tarde y por la noche, para que el centro tenga una capacidad más amplia. Carla Solorio, Meganoticias.